¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienzo con los pies Un pote de miel Chocolate rosa Velas de mame Un masajito Lengua por el ombligo Palabrita en el oído Se pisaba un grifico Te suena un pico Uno Después tú ven Calientica en la pisa Lo que tú quieras hacer Date el placer Hasta el amanecer Durar toda la noche Durace el Durace el Ponerte al revés Escúzame te frase Te lo va a meter Te quiero yo llevar Para un momento que no existe Te quiero imaginar Su unido a su cara Cuando te bebiste Te quiero yo llevar Para no decirle tu sueño Te quiero yo llevar Cuando todavía sientes eso Te quiero yo llevar Para un momento que no existe Te quiero imaginar Su unido a su cara Cuando te bebiste Te quiero yo llevar Para no decirle tu sueño Te quiero yo llevar Cuando todavía sientes eso Y yo me acerco Le bajo los pan Saco la lengua Y le como el kanji Sigo pa' arriba Mami soy un escorpión Me dice papi Eso es obvio Hoy te quiero llevar Para otro lugar Poderte calentar La nota a tocar Serte parte de mi Entregarte completa Mujer Serte parte de mi Entregarte completa Mujer Saco el hielo Bajándote los senos Besito en los labios Que comience el sexo Me dice que soy el primero Apago la luz Y le digo que la quiero Te quiero yo llevar Para un momento que no existe Te quiero imaginar Su unido a su cara Cuando te bebiste Te quiero yo llevar Para no decirle tu sueño Quiero yo llevar Junto a mí Siempre es eso Yo, yo Sabes quien es Styler J En el instrumental Chaggy Happy Valentine's Day Esto es para ti Tú sabes quien tú eres Ya ¡Gracias!